En total de 17.914.000 pesos, esto en inversión de obra fueron 12.500.000 pesos y en equipamiento 5.300.000 pesos. Esta obra vendrá a beneficiar a más de 14.000 habitantes de esta región, de esta comunidad. Y bueno, para que sepamos qué es lo que va a ofrecer este centro especializado, les debo de comentar que tendrá servicios de consulta general, ginecobstetricia, odontología, pediatría, psicología, nutrición, farmacia, ultrasonido, generalmente el ultrasonido obstétrico y para hacer algunos diagnósticos ginecológicos de las mujeres y también la puesta en marcha del laboratorio. Esta obra está compuesta por cuatro consultorios, dos unidades dentales que son las más modernas que hay aquí en el país, una residencia con baño, cocineta, la sala de hidratación oral, la sala de estimulación temprana y una sala de expulsión. Esto es muy importante porque esto viene pues a, es una respuesta a todas las necesidades de la gente de esta comunidad y tengan la seguridad que serán atendidos por el personal especializado y mejor calificado para ellos.